¿Qué es la participación del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos? ¿Qué es la participación del Instituto de las Mujeres? ¿Qué es la participación del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos? ¿Qué es la participación del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos? Muchos años fue difícil lograr avances y continuidad. Los últimos años, estoy convencida que las últimas directoras que han estado a cargo del Instituto, feministas, con una preparación y liderazgo previo, han sabido darle continuidad, han sabido crear políticas públicas, han sabido negociar con los gobiernos, con el gobierno del Estado, con las instancias de gobierno. Y ya ha habido avances bastante concretos, creo, evaluables. Y bueno, pues felicidades a todas nosotras por los 21 años del Instituto y un saludo afectuoso.